May, dame la luz, quizás te veo No es por compromiso, es por deseo Baby, si hay humo y alcohol, resolvamos la situación Y no es ahora si solo es diversión Es chimba verte a ti en acción Mami, pídeme lo que quieras, lo que quieras te doy Me tiene cansado la espera, dígame que aquí voy Sé que te pareces nocivo, pero es adictivo, por ti soy activo Mami, pídeme lo que quieras, lo que quieras te doy Mami, contigo me la vivo, no tengo motivo Pareces más que amigo, no hay humo respondido Dime si tú también piensas lo mismo Sígueme como la presión, tiremos la misión Yo sé que también quieres Baby, me pones en tensión, si vienes mi intención Te toco y tú te prendes Mami, pídeme lo que quieras, lo que quieras te doy Me tiene cansado la espera, dígame que aquí voy Sé que te pareces nocivo, pero es adictivo, por ti soy activo Mami, pídeme lo que quieras, lo que quieras te doy Esto no es casualidad, conozco tu habilidad Pasa pa' la vuelta y sabe que eso es verdad Combina en su ropa interior, lo hace con mala intención Cada polvo es mejor que la anterior ¿Y qué? Pase lo que pase Si te activas nos tiramos de roce Te gusta el maleanteo y yo tengo el parche Y la yankee que medallo es la zona de gáncer Cochimba medallo, pero yo te doy picante mexe En un depo en el poblado, a lo callao no quiero prensa Quiere que le hagan fatality, famosa los realities Sabes que conmigo es high quality Si te dejas llevar, no le digo a tu mai Sabes, pa' aprender tengo un like Terminamos vieja y tu mojada no trae Y conmigo las chelas no son like Mami, pídeme lo que quieras, lo que quieras te doy Me tiene cansado la espera, dígame que aquí voy Sé que te parece nocivo, pero es adictivo, por ti soy activo Mami, pídeme lo que quieras, lo que quieras te doy Yeah, wow, los cons, ey Yahweh Mendes Yahweh Mendes Yo and yo andy Roma Coda Easy off Mami, chiquete Llega el medallo pa' quedarme pa' Tra-ho ¡Suscríbete al canal!